¡Buen día, Palmaty! Buenos días por la mañana Conectamos en directo desde casa Huck Donde estamos todos constipados Ya os lo dije, ya os lo dije Que a la que llegaran las vacaciones Me daría el bajón Hoy es 25, así que feliz Navidad Súper tarde, son las 12 menos cuarto Y voy a desayunar Me he despertado esta mañana A las, no sé si a las 8 y algo Pero el señor quería desayunar Este señor quería desayunar Y es yo chos Pero luego es que me voy todo a dormir O sea Ahora no, pero esta noche tengo fiebre Importante Y estoy pues esto Congestionada y feliz Navidad Esta cámara Acabo de cambiar la batería Me daba errores todo el rato Creo que me toca empezar a ahorrar Para comprar su renovación Esta cámara me la compré por Navidades Si no recuerdo mal En el 2016 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 Oye Estoy súper contenta Es la Canon G7X La típica Canon Que usan todos los youtubers Vloggers y tal Es la Mark 1 creo Creo que van por la Mark 3 Ahora, no lo sé Me he hecho un tazón de leche calentito Con miel Para ayudar al cuellito Y voy a comer panetones ¿Por qué? Porque es Navidad Yo qué sé Estamos al segundo día oficial Y ya estoy empachada ¿Qué ha pasado aquí? ¿Has comido panetones? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Pastis? ¡Oh! Huele rico, huele rico Pastel casero de naranja Vamos a probarlo Ya es marroncillo Joder Tiene canela Está súper bo Pide la receta Es una presencia siempre Tornan mis mositos Entre que yo llevo semanas trabajando El tope que No le he tenido mucho tiempo para nada Y estos días Que los papis vienen y salen Vienen y salen ¿Le pides permiso? No, pero mi leche no No, me ayudan de Me gustan los guapos Venga Ayer Estaba con mi sobri Con Pauli Estaba todo el rato en silla mía Y me decía Fotos Fotos El móvil Y entonces le pongo El álbum de fotos de perritos Y claro Salían Bruno Vela Y De Vela Sí que se acordaba un poco Pero Me decía ¿Y a qué quién es? ¿Quién es este? Con Bruno Y yo le decía Al Bruno No Y lo llamaba como María Cuando era pequeño Amuno Y yo Y yo Mua Más mona tío Entonces claro Estuve viendo fotos De cuando Topinchi Era un bebito ¿Sabes? De que era súper jovencita Y se la ve toda pequeñita Y con El colorcito Que ahora tiene un montón de canas Porque la señora ya es un poco Una señora mayor ¿Eh? Ay no sé Me trae toda la nostalgia Y veía todos los vídeos Donde salía Belita y tal Y yo Tengo como una especie de Pacto O bueno Es una manía No sé No sé cómo llamarlo De que No quiero repetir Raza de perro Y Por los pitbulls Volvería a repetir Si no fuera tan Coñazo El tema de todo el papeleo Que los tienes que llevar con voz Al Que hay como Que esto se hace como muy pesado No fuera por eso O sea Después del boxer Que fue con el perro que me crié Mejor perro que he tenido nunca O sea A ver Era tan buena O sea Era tan amor O sea Todos los perros que he tenido Han sido los mejores perros que he tenido nunca Pero a nivel de Temperamento Y tal Era una vaca gorda Era una vaga Era una mimosa Era Buenísima O sea Peor es topín Topín era más peligro que vela ¿Sabes? A ver Al último El único peligro que tenía Era que te Te la mieda No Ayer me puse como muy Muy ñoña Con esto Que ya os dije Que llevaba días En plan Pero bueno Ahora están así Tenemos a Zipi Zape El dúo dinámico Que se queja mucho Pero luego la veis ahí ¿Eh? A su ladito O sea Y nada Estamos hablando Hablando con Albert Cositas De esto que queremos De arreglar Cositas por casa Y tal Mi mente está Que quiero ir a Ikea Vamos a comprar otra Otra estantería A ver si hay potra Y encuentro otra Como la última que cogí Que estaba en oportunidades Y me costó 15 euros Y ya montada tú Estoy muy chota Obviamente he tenido unos sueños De estos míos De aventuras mil He soñado con este En el trabajo Que iba a casa De una señora japonesa Y podía hablar Perfectamente japonés Pues ahora voy a ver Qué pasó Porque ayer Os terminé el vídeo A tiempo Eran las 8 O así Se estaba subiendo Y Youtube me daba error Y no me dejaba subirlo Y yo venga Pero programa Y no me dejaba Ni programar Ni nada Me cancelaba la subida Todo el rato Y dije bueno Mira sabes qué Ya lo colgaré hoy Y ahora voy a ver si me No pidáis más Porque os he dado Y aguasito Porque es navidad No pidáis más Os voy a enseñar una foto Que Patricia me mandó ayer Y me dice Feliz navidad Esta eres tú En unos años ¿Vale? Y me manda esta foto Que son tropecientos mil perros Se lo estoy explicando Al blog más Ah ok Es lo que te quería enseñar ¿Por qué me explicas Dos veces lo mismo? ¿Ves? Ok Perros Me encanta Hay uno con un jersey Y uno con gorro Uno con bandana Nueve perros Tiene la vecina de Patricia Y no se va a tus gatos Ay Voy a llamar a mi padre Porque me preguntó Una cosa del coche Que se lo pregunté ayer A mi hermano Y para confirmarle Que nos vemos mañana Papá En deviation de la estrella de escaria ¿Ve? Todavía no se va aiar algo Pero no se va a ponerle S Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video